El desafío de Hades Bueno, de momento no necesito vitalidad Así que nada, a ver esta escalera ¿Dónde nos lleva? No puede seguir avanzando, está demasiado oscuro Vale Pues nada, habrá que poner luz Si está demasiado oscuro habrá que poner luz Vale, vamos a ver qué hay por aquí Pues otro cofre Que no necesito Pero aquí me fijé que había un saliente, ¿no? Sí, correcto, ahí no hay nada mal, ¿no? A ver Y una puerta Hades te desafía a realizar Sacrificios de sangre en sus altares Para que puedas pasar ¿Aceptas? Vamos a decirle que sí Vaya, centauros, ¿eh? Así que centauros Bueno, os voy a explicar cómo funciona esta zona Lo que hay que hacer aquí Es acabar con los enemigos Dentro del círculo, ¿vale? Para que nos lo cuente Como que morda Hemos hecho sacrificio Cada vez que terminemos con un enemigo A ver si me deja Dentro del círculo Se encenderá una de las luces Ahí lo veis Venga, a ver Acercaos 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 Ahí Como veis Hemos completado uno de los círculos Y se han bajado unas cuantas puertas Vamos al otro círculo Venimos para acá, chavales Mira, tengo además la ira de los dioses Acercaos 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 un poquito más Chaos encima de mí Vale Solo faltaría una de las luces Muy buena Sí señor Tres seguidas A ver si me deja Ese no me lo ha contado, ¿no? No Estaba justo al borde Quietos Venga, me voy a poner serio ya, ¿eh? El mejor caballo es el muerto Bueno Esto me da vitalidad Que no necesito Y eso también Lo que necesito ahora mismo es magia El mejor caballo es el muerto Venga, entremos Mira, magia Una ropa y cositas por aquí A ver Necesito orbes ¿Cómo voy de orbes? Por cierto ¿Cómo voy? Tengo 4.952 Neuchito 9.000 No me vendría mal Mejorar la cabeza de medusa Esta ni la voy a mejorar La espada artemisa No sé que me sobre Vamos a ahorrar Para Los combos Efectivamente La mejora de espadas Del caos de nivel 4 Que son 9.000 Bueno, ya tenemos la mitad A ver ¿Qué más hay por aquí? Mira, más vasijas Barriles Bueno, objetos de insustibles Que nos proporcionan orbes Que nos vienen genial Vale Hay más para coger Por ahí no puedo subir No Vale Hay magia o vitalidad No necesito ahora mismo Vale Estupendo Ahora desapunta Para darme 3 barras Por lo menos Poquitos Poquitos Mira Plumas de fénix Que necesito Bien Dos No hay nada más ¿No? Vale Hay que abrir esta puerta No le da otra ¿Qué es ese ruido? Cuidado aquí Vaya He saltado mal Vaya Vaya Una Dos Vale Ahí Perfecto Cuidado Que aquí tenemos más trampas Perfecto Esto es una barra Pero No me dice nada Se ha cerrado Eh Tenemos ahí una medusa ¿No? Por lo que veo De vaca Condenada Eso es Hay un Mendas Que me está tirando Flechas y explosuras Perfecto Que sepáis que he fallado Esa combinación Aposta Porque no quería matarla Para que me diera Orbes de magia Sino Orbes rojos Como suelta Eso es A ver El Pintamonas este Vale Y ahí no podemos hacer nada Oigo ruidos O sea Que habrá más enemigos Por aquí Buah Encima fallas Vale Tenemos una palanca Con una plataforma Que seguramente Defienda Muy buena Sí señor Que no Te he dicho que no Si no vas a petrificar A tus colegas En vez de a mí Perfecto Dame Orbes Por cierto Ahí no hago nada Cogiendo la vitalidad Así que No nos queda otra Tampoco puedo hacer nada Hay que bajar Por aquí Ah no No es bajar Es subir Espera A ver Una cosa Puedo Ahí abajo Hay algo Es que Ya sabéis que este juego Tiene muchos secretos No parece No parece que haya nada No Vale Un guardia de esos No es importante Bien He pillado No sé quién había ahí Pero Ha pillado Pero bien Vale A ver Ahí no podemos hacer nada Ah sí Sí Esto se mueve Espera Vale Hemos abierto algo Aquí ¿Cuántos son? Cuatro No sé si gastar Una idea Puede ser Un esforzado Pelagatos Si queréis Venid para acá Eso es Siempre hay alguno Que me determina A romper el combo El condenado Aquí viene más gente Vaya Más gente todavía Vamos 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 Vale Bueno Despejado A ver Eh Vale Voy a coger algo de vida Me ha quitado media barrita Eso es A ver Aquí no podemos hacer nada No Vale Solo puedo abrir la puerta Puerta abierta Puerta abierta Y salgo ¿Dónde he salido? Ah vale He salido aquí Aquí Por los techos Nada No Vale Pues esta zona está bien Nada Ahí He oído un ruido Ah Que hay dos de estos Aquí Esto es una trampa Vale Perfecto Ahora te exige que mates a todos los seres del laberinto Para poder salir Vale Ahí ya se lo que toca Macho Fuera Majeter Majeter De ahí no te escapa Macho Ahí veo una puerta Pero como entro ahí A ver Si me deja abrirla ahora Vale Me faltan Bichos por matar Del laberinto Vale Vamos a seguir mirando Por aquí Perfecto Bueno Más Los pelos eh Me he caído de milagro Vale Ahí no puedo hacer nada Vale El suelo está bien Menos mal Vale Pues esto está mirado ya Esta zona del laberinto está mirada Voy a revisar por si me he dejado alguna Empezamos por aquí Aquí están todos muertos Vale Y esto está abierto Vale Aquí no hay ninguno Vale En esta parte de arriba Ahí tampoco había Vale Vamos a ver que por aquí tiene que haber alguno Mira esto Como no lo voy a usar Vale Ahí tampoco Pues yo creo que están Todos los bichos No Estoy viendo rugidos Gruñidos Amigo Lucas Vale Relajaos eh Relajaos un poquito A ver Moveos Y agrupados Pesados son los Puñeteros centauros estos A ver No hay que disparar una No hay que disparar una Los condenamos eh Vamos Muy bien Muy bien chaval Toma Qué bárbaro Eh A ver Aquí Más orbes Vamos Venid chavales Mira Vienen colocaditos Y tal Venga Perfecto Guau Vas a disparar A ver Será posible Toma Vale Yo creo que Estoy acabando con todo No me estoy dejando ninguno O sea que Aquí vuelvo a salir Aquí Eso ya está Cogido Por ahí he ido Por aquí Es por donde he entrado Me quedaría Por aquí No Pero aquí no hay salida Pues ahora sí que Yo creo que he acabado Con todos los seres Del laberinto Ahí no va Es que recuerdo Que se podía Meter A ver Es que no me deja Llegar hasta esa Puertecita Por los pelos O sí Sí, sí Me deja Vale, vale Sabía yo que había Que hacer Es que si me ve Tengo que esperar Tengo que esperar A que se proyecten Totalmente Ajá Estaban estos dos Aquí Escondidos Condenaos Aquí ya no salís Ahora sí A ver si me deja Salir ahora Que esa es otra Pues no me ha matado Por de milagro Del batacazo Que me ha metido Vale Puedo saltar ahí Y aquí hay una palanca Vamos a mover esto Vamos a coger vida Lo primero Bueno Antes de subir Vamos a sumergirnos Que recuerdo Que por aquí Había algo Mira Efectivamente Una palanquita Tira de ella Vale Proyecta luz Vale Con lo cual Al proyectar luz Si la giramos Nos puede iluminar Vale, vale, vale Perfecto Vamos a la escalera ¿Dónde estaba la escalera? Gracias Vale 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 Vamos, que salga la luz. Muy bien, a ver, voy a mirar por aquí a ver si puedo acceder, porque ahí, a ver, ¿puedes agarrarte Kratos ahí? No. Y ahí abajo hay cofres o algo, no. Vamos a subir por la escalera, que buen carrera. Vaya pedruscos, mucho cuidado con esto, eh. A ver, que aprovechar el momento para sentar. Vamos a cruzar. Estupendo. Una para allá, otra para acá. Vamos a esperar a que pase esta y ahora. Bueno, me ha metido el viaje, pero ha conseguido abrirla, que es lo que importa. Aquí tenemos un hueco, para guardarnos. Vamos a quitar un montón, eh, los pedrolos estos. Hay que ser muy, muy rápido al abrir las puertas, eh. Acá, acá, ahora. Corre. Vale, ya me he situado mal. Vale, esta no la voy a poder jugar. No. Deja que pase. Eso es. Venga, ahora. Ahora, mi amor. Vale, me ha metido, pero... No, no quita mucho, eh. No creo que quita tanto, eh. Ese para allá. Vale. Es que tarda en ponerse el condenado. Acá. Ahora. Vale. Vale. Vemos a su lado. ¡Ay va! Se me ha dado de lado. Vale. Estoy abriendo todas por si hay objetos interesantes que coger, eh. No descartaría que haya algún cofre o algo. Lo que pasa es que son muchas puertas. Me parece a mí que tendré a abrirlas cuando se active la trampa, eh. A ver si me deja, eh. Vamos a abrir. Vitalidad. Quietos. Quietos, golfos. Quietos. Quietos. Quatero solo, marathodefrom. alk,cup,camp,camp,camp... Vale, estupendo Bueno, vamos a coger orbes Bien, vamos a coger este cofre A ver si tiene una pregunta de fénix Bien, correcto Vale, vamos a leer este listo 8 llevan la muerte 1 a la salida ¿La encontrarás antes de que te consuman las llamas de Hades? Fatos, verdes, tercero Aquí cierto jefe y lea absoluto de los dioses Bueno, pues ya veis Seguramente se refiere a las puertas Solo una lleva la salida O sea que las tengo que abrir todas Vale, vamos a ver No creo ni que sea Ni la más cercana ni la más lejana Pero ¿Qué puerta será? Vale Vaya, medio Voy a abrir esa ahí A ver No me va a dar tiempo Ahora Vamos a ver Nada Perfecto Perfecto No sé si será esa La última No creo Voy a abrir la siguiente Que esté en este lado Esa A ver, pasa Vale Vale No le he visto venir Vale, pues esta no es Qué mala suerte estoy teniendo Todas las que abro Ninguna es Mira, ahí hay otra A ver si es esa Cuidado Eso es Aquí vamos Aquí vamos Aquí vamos A ver Es que no me da tiempo Tiene que tardar más La roca en mi vida Ahora Pues esta tampoco es Estoy quedando sin puerta Ya, eh A que A que os juegue Es que es la última Vale Esta Aquí va Kratos Vamos ahí Ahora Venga Bien Por fin Vale No era ni la del final Ni en el principio En el medio Más o menos Vale A ver ¿Qué tenemos? Minotauros Tengo Mirada de medusa Petrificadora Sí Pues venga No me ha llegado La magia Para todo Atrás 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 Voy a quitar Los pesados Guardians Estos Son muy pesados Eh A ver Estos Dos Te voy a lanzar Contra el Minotauros Venga Estás tú solo Macho Pero bueno Se pamean Los guardias Mira Venga Ya te dejo Tiernecito Estoy aquí Vamos Necesito Vitalidad Así que Te voy a hacer El remate Venga Cojamos Magia Otro Minotauro Bueno Pues contigo No voy a perder Tiempo Chico Ahí va Es que la mirada De medusa Tengo que mejorarla Ahí Fuera Esa mirada De medusa Hay que mejorarla Vale Vamos A ver Si aquí hay algo Vamos A ver Tengo que mirar Los dos caminos O sea Que Vale Este de momento No lo voy a coger A ver A ver Por aquí Dónde voy Bueno Vale Nos hemos quitado Calaña Pero todavía Quedan unos cuantos Arqueros Puestos No me gusta Partirlos Porque no son tan Orbes Yo prefiero Que me dejen Orbes Vale ¿Cómo vamos de Orbes? 7200 Bueno No vamos mal Magia o vida Pues fíjate lo que te digo Prefiero magia A ver Aquí me voy a tener que subir A una cuerda Y me van a acribillar A flechas Seguro Tiene toda la pinta Abajo Golfo Que pasa contigo Abajo Despachándolos Si no se ponen muy pesados Vale A ver Que tenemos Soldaditos Queetos Vale Tengo ahí magia Por si acaso No Vamos a tirar Una Eso 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 Agia de Poseidón Bien Son más guayos De estos Bien Tenemos un Minotaur Tengo de todo Aquí ¿Ya aceptaos? Aceptaos 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 Venga Eh Condenao Vamos Venga Aceptaos un poco Cógele Queto Queto Dos Y están tocado ¿Verdad? Ah mira Si aquí hay más guardias No me van a dejar salir Hasta que no acabe con todo Por lo que veo Bueno No hay problema Se acaba con todo Estoy a punto Para rellenar la ida De los dioses Pero no se por qué La voy a guardar La furia de los dioses Dirija tus espadas La ida Bueno Bueno no 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 Prácticamente Afuera Vamos que estás tiritando ya me he tirado para abajo de la plataforma, los sorbes lo pierdo? pues si, lástima vale, no hay nada más, no? aquí hay una plataforma pero no hay nada vale, a ver, por aquí 25 barras de orbes tengo ya, eh? vale, más laberintos, a ver voy a revisarlo todo, ya sabéis que aquí hay un punto para guardar, por ahí hay que continuar vamos a mirarlo todo venga, una plumita de fennish vale, no sé si me dejé, esto ya lo miré, yo creo que ya está todo mirado, no? si, porque por aquí he venido creo, si estupendo bueno, pues yo creo que vamos a hacer uso del punto de guardado, no? que juego tan bueno es este God of War, eh? no he dejado de repetirlo lo estoy jugando después de muchos años y la verdad es que lo estoy disfrutando muchísimo, eh? se pierde parte de la de la, bueno, de la experiencia original, pero me está encantando, es que el control de Kratos es magnífico venga, que Zeus nos ha dado la oportunidad de guardar el progreso vamos a guardarlo pues, pues, pues aquí mismo eso es bueno amigos, pues nada más nuevo episodio de God of War, que espero que os haya gustado hemos completado el desafío de Hades y bueno, pues mandaros un saludo ya sabéis, os cito a un nuevo episodio de nuestra serie de God of War que bueno, ya he visto que ya sabéis que yo siempre voy un poco adelantado respecto a vosotros ayer cuando estoy grabando, estoy grabando esto a fecha de domingo 25 por la mañana y ayer vi que tuvo muy buena recepción el primer capítulo no descartéis que traiga más entregas dadlo por hecho, porque además por ejemplo God of War 2 me apetece mucho jugarlo lo que pasa que no lo haré seguido ya sabéis que a mí me gusta dejar un tiempo entre entrega y entrega y cambiar de género pero eso, que si os gusta God of War que sepáis que os voy a intentar traer todas las entregas posibles de la saga nada más mando un saludo os cito al próximo capítulo nos seguimos viendo por el canal cuidaos